Harry Styles es un hombre soltero, nuevamente termina su relación con Olivia Wilde. Había decidido darse un descanso después de casi dos años de relación. ¿Qué fue lo que realmente pasó? No lo sabemos, pero como ya anteriormente algunas parejas han manejado, el motivo de su ruptura no tiene nada que ver con la falta de amor que existe entre ellos, sino más que nada con los horarios tan apretados que tienen y la distancia, la cual pues al parecer no es nada buena consejera. Al respecto, una fuente dijo, Harry se encuentra en este momento de gira y tiene planeado hacer algunos trabajos en el extranjero. Por su parte, Olivia se está enfocando en el cuidado de sus dos hijos, Otis y Daisy, y obviamente en el trabajo que está realizando en este momento en Los Ángeles, motivo por el cual dijeron, ¿sabes qué? Lo mejor será que nos demos un descanso. La decisión ha sido 100% amistosa y bueno, según aseguraron las fuentes, esto no significa un adiós para siempre, sino más que nada, como te digo, un pequeño break. Los chicos siguen siendo amigos muy cercanos, ya que existe mucho amor entre ellos, pero ambos están enfocándose en este momento más que nada en sus carreras y en sacar adelante sus múltiples compromisos. Aquí la gran duda es qué fue lo que pasó. La verdad es que ellos siempre han tenido una gran carga de trabajo. Harry Styles se encuentra en este momento en su mejor momento, debido precisamente a lo constante que es con su trabajo y lo entregado que es en la música. Además, recordemos que en este momento en su faceta como actor ha estado más activo que nunca, por lo que se nos hace raro el hecho de que digan que la culpa es, como dicen, los horarios y la distancia. Será por esto que algunas personas en las redes sociales se fueron por otra teoría. Algunos fans aseguran que la separación de la relación no es nada nuevo, que realmente Olivia y Harry ya estaban separados desde hace ya algunas semanas y que el único motivo por el cual no lo habían dado a conocer al público era por el lanzamiento de la película en donde juntos trabajaron, obviamente estamos hablando de Don't Worry Darling, así que para que su trabajo no se viera ensombrecido, pues ellos decidieron guardar silencio y aparentar que todavía estaban juntos. Sin embargo, según aseguran, si te fijas cómo era su lenguaje corporal y su comportamiento de las últimas semanas, podrías darte cuenta claramente que no estaban en buenos términos. La verdad es que a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente existe un futuro para Olivia y Harry juntos? ¿Crees que lograrán superar este bache en su relación? ¿O que, como dicen por ahí, ellos ya habían terminado desde hace ya algún tiempo? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.